Hasta todo el tiempo para amarnos ¿Qué tienes? ¿Qué te duele? Ya le di un tre de hierbas, pero nada Se puso malado de un repente Y hasta devolvió la panza, ¿sabe cuántas veces? Dios mío, se está ardiendo en calentura Sí, pues yo para eso le hice setercito, pero pues no le atinemos Hay que ir por un doctor Dios quiera que lo encuentre y que quiera venir Ah, ese doctor va a venir Aunque lo tengamos, ¿qué está ahí arrastrando yo y yo el juvencio? No, 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 pero ¿qué estás haciendo, mujer? Hay que taparla, le va a dar una... No, Chona, hay que tenerla fresca No, es que no le va a ayudar a un aire frío Cierra la puerta, por favor Chona, dame un trapo con agua bien fría Más fría que puedas Amor Te vas a ir, tira, tranquilita, ¿eh? Tranquila Ayúdame, Dios mío, amén Bueno Gloria, mi amor, ¿cómo estás? Papito, nada más te llamo para decir que ya hablé con María Isabel ¿Le dijiste que tu boda es mañana? Sí, sí, claro Le pedí que estuviera ¿Y qué te dijo? ¿Aceptó? No me dijo que sí, pero tampoco me dijo que no Estoy segura de que va a ir Es lo que más deseo, mi amor Gloria, ¿ya recogieron los boletos en la agencia? Sí, papá Ya tenemos todo preparado Pues aquí también ya tenemos todo listo Será una boda muy bonita Papá, que no falten las personas que queremos y las que nos quieren Sí, yo cada día me convenzo de la hipocresía de algunas personas que decían quererme y apreciarme ¿De quién me hablas, papá? No, tiene caso, no tiene caso, mi amor Lo único que cuenta y lo único que vale la pena son los sentimientos Y lo menos importante es la clase social Yo lo sé ahora, papá Fui muy tonta cuando rechacé tu boda con María Isabel Lo importante en la vida es tener a alguien noble y bueno que te quiera Qué bueno que encontraste a Ramón, hija Estoy seguro que vas a ser muy feliz con él Sí, y estoy segura que mañana será un gran día para mí Ojalá y yo pueda decir lo mismo cuando vea a María Isabel Irá, papá, estoy segura Hasta mañana Adiós Para Isabel Para Isabel Mi amor Vas a tener un hijo Pero yo Yo bien puedo ser el padre de tu hijo Claro, si me aceptas Rigoberto lo que te faltaba Hablando solo El amor, Rigoberto El amor Se lo voy a proponer Está muy mal No puedo mentirles Su estado es crítico Presenta un cuadro de envenenamiento ¿Qué comió? No, aquí no comió nada Está muy bien La niña no más Toma agua Sí, agüita fresca Yo mismo la traje ¿Por qué ese súbito interés en Débora Serrano? Su hermana, la concertista Yo creo que debería interesarte más Yo sé mi cuento El caso es que tú conociste a su mamá Y aparte eran muy amigas ¿O no? Hasta que no hables claro No digo nada ¿Por qué de repente tienes tanto interés en las Serranos? Seguramente te enteraste que el representante que tenía Mireia Murió Ay, no, lo mataron Y eso, ¿quién? Pues me han pedido que yo sea su nuevo representante Ay, ¿y tú quieres saber más de ellas? Sobre todo de Débora Y es la que maneja la carrera de su hermana Pues mira Los Serranos eran gente bien Los padres ya fallecieron Eran una familia feliz hasta que Débora resultó embarazada ¿Pero cómo? ¿Tuvo un hijo? Hija Una niña Todo se hizo muy discreto Se fueron del país para que nadie se enterara Solo los íntimos lo sabían ¿Y qué pasó con la hija? ¿Murió o...? No, 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 ¿qué va? ¡Vive! Es Mireia Su supuesta hermana ¿Pero cómo entonces Logró mantener el secreto todos estos años? Ay, Fabián Fabián En nuestra clase Cuando alguien cae Todos callan No podemos andar de boca en boca como la gentusa Hay un dicho Que explica este silencio En desastres No se cobran las puntadas Débora Débora se ha dedicado toda la vida a Mireia Y resultó ser Una gran, gran concertista Debe quererla mucho Se diré Lo que pasó que Débora Se convirtió en una mujer frustrada Y amargada Como mi hermana Débora quería ser pianista Pero los padres Le quitaron todo apoyo ¿Me estás insinuando que Débora Le tiene rencor a su propia hija? No me cabe la menor duda La debe odiar Que arruinó la vida Y en el fondo no la culpo En su caso Tal vez yo hubiera reaccionado igual Los padres Ya la está mirando el doctor, mija. Ya. Y nada más cuánta gente. ¡Isabel! ¿La Isabel? En la silla, rápido. Felicitas, mi niña. Mi hijita se me muere. Un doctor. Un doctor, por favor. Calma, calma, calma. Déjame pasar. Déjame pasar. Este niño viene muy mal. Achirrión, parece la artesión del cielo. Santo señor de los remedios, pero si es un montón. Párate, párate. Aquí, 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 aquí. Rápido, póngalo aquí. Rápido, rápido. Aquí estoy, hijita. Aquí estoy, mi amor. Aquí estoy. Mucho. ¿Mi abuela es malo? Yo también te quiero, te quiero mucho. Te quiero. Rápido, mi amor. Rápido, mi amor. Rápido, mi amor. No te voy a meter. Rápido, mi amor. Estoy aquí a tu lado, como siempre. Como desde el día en que tu mamá siempre que en paz descanse. Me encargo que te cuidara. Rápido, mi amor. Me dijo que serías mi hija. Rápido, mi amor. Te lo pido, hijita. No te dejes vencer. Lucha, Rápido, lucha por tu vida. Rápido, Rápido. Rápido, respira. Rápido, respira. Doctor, hermana. Hermana. Doctor. Doctor, Rápido, es el hogar. Dito, calma. A ver, nena. A ver, Rápido. Rápido, nena. ¿Qué tienes que más, pucha, nena? Tienes que salir. Ánimo, ánimo. Te dije que te esperaras. Sí, sí, yo te hablo luego. Te dije que te esperaras, Félix. ¿Qué te pasa? Viste al diablo. ¿Qué traes? Peor, mucho peor, Félix. La cosa es muy grave. Medio pueblo está enfermo. Envenenado por el agua del río. Por todo lo que tú echaste. ¿Yo qué? Yo caché. No sé de qué estás hablando. No te hagas. No te hagas, Félix. Estoy diciendo que hay mucha gente envenenada. ¿Quién les manda andarse bebiendo el agua del río, hombre? Mientras mis animales estén sanos. A mí me vale lo que le pases a bola de indios rejeros. Ojalá y nada más fueran ellos. No me digas que mi ganado se enfermó. No, hombre, qué va. Mis vacas solo beben de mis ojos de agua. No, no, Félix. No quiero, no quiero. Rosa Isela también. Está envenenada. No, Rosa Isela, no. ¡No! Tu nieta. Estaba en el jacal de María Isabel. Está muriéndose. No, Rosa Isela, no. ¿Qué hiciste, Lucía? ¡Muríéndose! No, Rosa Isela, no, Róbulón. Te dije que te esperaras. Te dije que te esperaras. Te dije que te esperaras. Don Pedro. Don Pedro. ¿Dónde está usted? Don Pedro. ¿Eso qué está pasando? Mi nieta se está muriendo. No, no se va a morir. Tenga fe en Dios. Todo eso que está pasando no es por la comida. Es por el agua. Por el agua del río. Si nomás eso tomó la niña. ¿Y ustedes? Doña Chona y ustedes no tomaron. No, no, no. Es que yo llegaba detrás de agua del río. Pero si se la tenía sed. Y entonces... Entonces no hay duda, Don Pedro. Esto está relacionado con la intoxicación de Meritón. El trabajador de Don Félix. Por la fumigada. Usted dijo que le iba a averiguar. Sí, sí, sí. Fui a salubridad. Les exigí que puedan inspeccionar los sembradíos. Y con lo que estaban fumigando. Oiga, oiga. ¿Y usted cree entonces que ese canijo echó al río sus cochinadas para que no lo descubrieran? Sí, estoy seguro. Es la única explicación. Todo eso que está pasando es porque el agua del río está envenenada, Don Pedro. ¡Quieta! ¿Dónde está mi nieta? ¡Quiero verla en este momento! ¿Dónde está mi nieta? ¡Quiero verla! ¿Dónde está mi nieta? Tú me pediste que yo tratara de saber sobre... Sí, no, muchas gracias. ...sobre Débora. Entonces, ya sabías la verdad. Hace poco me confesó que yo era su hija. ¿Qué más lograste hacer, señora? Bueno, es todo lo que me dijo una amiga. Una amiga que conocía muy bien a mi familia y a Débora. Fue una... ...enfustrada. Enfustrada. Mientras más lo pienso, sé que es así. Te apuradé de odiar. De así. Por favor, Mireia. Tal vez no debí de haberte comentado nada. Tú hiciste solamente lo que yo te pedí y te lo agradezco mucho. Mira, Mireia, yo no sé cuál es la situación entre tú y ella en estos momentos. Pero la verdad yo te recomiendo, en serio, solo deja hablar a tu corazón. Comandante, me parece tan inútil esta visita. Ya le dije todo lo que sabía. Quisiera confirmar algunas cosas. Está breve. Es tarde y debo descansar. Cuando vine a mostrarle el estado de cuenta de lo exiso, se supone que usted no sabía que Gabriel Márquez les estaba robando. Por supuesto que no. Fue una terrible desilusión. Usted mintió. ¿Qué? El estado de cuenta tiene sus huellas digitales. Yo no lo maté. Yo no lo maté. ¡Eso! ¡Eso! Bien, señora, tranquilícese. ¿Qué tiene, señorito? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¡Señito, señorito! ¡Ayúdeme! ¡Ya me pasó! Ya, volveré en sí. ¡Señito, señorito! Por favor, señor. ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡No es hecho más que esto! ¡Vosquiarme la vida, María Isabel! ¡Se equivoca! ¡Usted mismo es el que ha destruido su propia vida y la vida de los demás por ese corazón tan duro que tiene! ¡Insolente! ¡Lárgate! ¡Félix, por favor! ¡No me voy de aquí! Rosa y Cela es hija mía. ¡Baja a tu hija! ¡Ella se la robó! ¡Deje de gritar! ¡Ante la ley! Rosa y Cela es hija mía. Y no solo por la ley, sino porque usted maltrató a la niña Graciela hasta hacerla huir. ¡Mientes! ¡Mientes! ¡No, señor! ¡No miento! ¡Suélteme! Hasta ahora hay candidato para que Rosa y Cela no sufriera. Pero le advierto que yo ya no soy la India ignorante de antes a la que usted podía atemorizar. ¡Ya no! Si quiere pleito, ¡pleito va a tener! ¡Así que hágame el favor de largarse! ¡Sálgase, señor! ¡Sálgase, por favor! ¡Sálgase! ¡Esta criatura! ¿Puedo pasar? Pasa, papá. Te ves tan linda, mi amor. ¿Me ves con ojos de papá? ¡Ah! Este es un día muy especial. Voy a entregarte ante el altar, mi amor. Estoy tan feliz, papá. Hasta me parece mentira después de todo lo pasado. De mi inmadurez. No. Lo acabas de decir. El pasado, eso quedó atrás. Ahora tienes a tu lado a un hombre que te ha demostrado que te quiere y que ha sido el mejor partido que pudiste encontrar en tu vida. Sí, papá. Soy muy afortunada. Ramón es maravilloso. El mejor de los padres. Papá, después de ti, claro. Te quiere mucho y me siento muy orgulloso de ti. Muy orgulloso. Sé que estás pensando en... María Isabel. No ha llegado. Papá, va a venir. Yo sé que va a venir. No me puede dejar sola en este día tan importante. Por este es el cuarto que se muere en el transcurso de las noches de la mañana. ¿Cómo está, doctor? No le puedo mentir. Su estado sigue siendo muy crítico. ¿Y Pedrito? Igual o peor. Estoy seguro que él bebió más agua que la niña. ¿Y entonces? No quisiera alarmarla, pero si no, responden en dos horas. Ay, Dios mío. Vamos, ya. Gracias. Gracias. Oye, ¿tú crees que llegue Maricel? Sí, no puede faltar, ella quiere mucho ver hoy. Y que a todos vosotros aquí presentes, os bendiga Dios Todopoderoso. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La misa ha terminado. Podéis retiraros en paz. Ya puedes besar a mi novia. Quiero decirte que me siento muy orgulloso por haberte casado, porque yo casé a tu padre. Que seas muy feliz. ¡Ay, Virgencita, te lo suplico! ¡Sálvalos! ¡Sálvame, Lucisela! ¡Sálvala! Tía Pedrito, te lo suplico, Virgencita, te lo suplico. ¡Sálvalos, sálvalos! ¡Sálva a todos los que están aquí enfermos, Virgencita, te lo suplico!